Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ya se rompió el amor porque Lewis Hamilton ya pone en venta su Pagani Sonda 760 LH y bueno, como sabemos este espectacular super deportivo italiano deja de estar en posición del ahora del piloto británico ahora ex campeón de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, muchas historias de amor irremediablemente llegan a su fin y parece que le tocó el turno al ex campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton aunque no se habla de lo personal, claro está, sino más bien de lo material se dice esto en relación a uno de los automóviles más espectaculares que componían su garage y es que el espectacular Pagani Sonda 760 LH ya no forma parte de su colección privada de vehículos tal y como asegura desde su perfil desde el sitio de Instagram de Sonda Registry bueno, se trata de una de las pocas unidades que forman parte de la serie 760 LH Sonda es decir, un conjunto de coches personalizados que fueron creados para unos cuantos clientes importantes de la empresa italiana el del piloto de Fórmula 1 fue el segundo en construirse y es uno de los pocos que se produjo desde cero en lugar de actualizar un Pagani Sonda ya existente con mejores especificaciones la mejor forma de distinguirlo es por su color morado tanto para la sección exterior como para la interior así como las siglas LH en referencia al nombre del laureado piloto inglés bueno, el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 había sido propietario de este precioso coche durante 7 años y lo mantuvo en Mónaco desde su compra en el año 2014 donde ganó su segundo título en la Fórmula 1 si bien cualquiera soñaría con tener este modelo en su garage para poder exhibirlo y disfrutar de su conducción en los tiempos libres este modelo tiene en su odómetro menos de 1000 kilómetros esto hace indicar que luego de la venta de esta máquina que se importó a Reino Unido aunque se desconoce exactamente el lugar de residencia y el precio que pagó su nuevo dueño el 760 LH al igual que el resto de los ejemplares de la serie está impulsado por un motor de aspiración natural tipo V12 procedente de AMG que tiene como cilindrada 7,3 litros dicho bloque tiene como potencia 760 caballos y tiene como par máximo 780 Nm que van conectado a una caja de transmisión un tanto peculiar porque a diferencia del resto de los ejemplares Sonda 760 exhibe una transmisión manual de 6 marchas que envía toda la energía de manera exclusiva hacia el tren posterior hace unos años el mismísimo Hamilton dijo que el Sonda era terrible con un 100 afirmando que era el coche con mejor sonido de su colección pero el peor en lo referido a su manejo se entiende que el piloto inglés pagó más de un millón de euros por su coche personalizado una cifra bastante elevada para tratarse de un vehículo del año 1014 aunque los precios de este vehículo se dispararon en los años recientes y probablemente lo vendió por una cifra considerable esperemos que su nuevo propietario le saque el máximo partido y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao